El líder opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, opinó sobre las próximas votaciones. Durante un acto proselitista en Caracas, el líder indicó que espera que el Perú decida bien y por la libertad y en torno a la democracia de Venezuela. Y es que la oposición depende del apoyo del Grupo de Lima, el cual integra nuestro país. Por ello, al ser consultado sobre su estrategia ante un posible cambio de la postura de Perú en este bloque regional, aseguró que será Perú quien decida de manera soberana e indicó además que respetaría la voluntad del pueblo peruano expresada a través del voto. Según analistas internacionales, si triunfa Pedro Castillos, su postura sería a favor del régimen chavista y en contra del más de millón de venezolanos que residen en Perú. Posición contraria a Keiko Fujimori, quien reforzaría la agrupación regional.